¿Qué tal te encuentras después de tanto sufrimiento durante esta semana? Bien, fue muy intenso a nivel físico y emocional, pero bueno, acabas acostumbrándote. ¿Cómo llevaste lo de estar aislada? Pues si ya es duro estar aislada, imagínate con el virus. Esto me hizo que tuviera que apartarme de mi familia y fue lo más duro a nivel psicológico. ¿Qué tal te trataron en el hospital? La violencia y machista también es una pandemia, pero nunca se trató como tal. Para mí fueron años muy duros a nivel físico y emocional. Convivir con tu maltratador y que te aísle de tu familia se hace duro psicológicamente y no se consigue una vacuna y se evita con gel. No hubo ningún colapso y siempre me atendieron. No hubo ningún colapso y siempre me atendieron. No hubo ningún colapso y siempre me atствуía en mi familia. No hubo ningún colapso y siempre me atendieron. No hubo ninguna celda de túnelください. No hubo ningún colapso y siempre me atendieron. No hubo ningún colapso.